Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Todas las obras del Señor, bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Damos inicio al programa Un Canto Nuevo para el Señor, con Joan Parilli, un espacio dedicado a dar gloria a Dios y a propiciar la santificación de todos nuestros hermanos a través de la música. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Un Canto Nuevo para el Señor. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En nombre de todo el equipo que hace posible que Radio Natividad esté al aire las 24 horas del día, les damos la más cordial bienvenida al programa. Les saluda por aquí Joan Parilli y los quiero invitar a que nos acompañe en la próxima hora de programa para que podamos también acercarnos a Papá Dios a través de la música. Esa es nuestra intención, esa es nuestra meta. Que podamos usar la música también como un vehículo para hablar con el Señor, para tener ese encuentro personal diario con el Señor. Y por supuesto, vamos de una a comenzar con una de esas propuestas que precisamente todos los días hacemos en la Fundación de Músicos Católicos, y es hacer una oración cantada. Hemos entonces tomado una breve oración de los salmos de cada día, de los salmos responsoriales, y a modo de ejaculatoria, la repetimos varias veces, pero la hacemos cantando. Así que, la ejaculatoria de hoy dice, El Señor es un Rey magnífico. Unámonos todos. Unámonos todos los que estamos en sintonía de Radio Natividad y de su programa Un Canto Nuevo para el Señor, y reconozcamos que el Señor es nuestro todo, que el Señor es nuestro Rey, que el Señor es lo más maravilloso que nosotros podemos tener siempre, siempre, siempre a nuestro lado. Y que sin Él somos nada, porque Él es el Rey de nuestra vida, de nuestros corazones, de nuestro existir. Dijámosle cantando. El Señor es un Rey magnífico. El Señor es un Rey magnífico. Dígaselo fuerte. El Señor es un Rey magnífico. El Señor es un Rey magnífico. El Señor es un Rey magnífico. Dímosle gracias al Señor por tantas cosas que hemos recibido de Él, por este nuevo día que a todos nos ha regalado y que nos permite disfrutar a plenitud. Gracias Señor por todos, por todos nuestros familiares, amigos, por todas las vivencias. Gracias Señor. Y hoy unidos también, reconociendo que Tú eres nuestro Dios, que Tú eres nuestro Rey, vamos a pedir también por todos los hermanos que están enfermos, por aquellos que están lejos de Ti, por aquellos que no han conocido al Rey de Reyes, al Señor de señores, a nuestro Dios y nuestro Salvador. Vamos a pedir todos por ellos y vamos a ponerlos en manos de nuestro Dios, de nuestro Salvador, de nuestro Rey. El Señor es un Rey magnífico. El Señor es un Rey magnífico. El Señor es un Rey magnífico. Bendito y alabado sea Señor por estos momentos de oración que nos regalas y por tantas cosas maravillosas que hemos recibido de Ti. Recuerden hermanos que si ustedes quieren suscribirse a nuestro canal de Telegram y de YouTube y de el mismo WhatsApp para recibir esta ejaculatoria cantada que todos los días compartimos, no tienen sino que enviarnos un mensaje al 0412-667-9976. Y así todos los días, pues, ora cantando a Papá Dios, quien es un Rey magnífico. Una más. El Señor es un Rey magnífico. Vamos con música, hermanos, aquí en su programa Un Canto Nuevo para el Señor, Música de la Estación. Y retornamos en unos minutos. Una iglesia sin música es como un cuerpo sin alma. San Juan Bosco. Están en sintonía de Un Canto Nuevo para el Señor a través de Radio Natividad. El número telefónico del programa es el 0412-667-9976. Y hoy en nuestra sección Cantemos con la Vida, vamos a analizar la pregunta que nuestro Señor Jesucristo nos plantea en el Evangelio. En este caso vamos a tomar el Evangelio según San Marcos, donde dice así. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Vamos a ir nosotros pensando un poco en estas preguntas. Imaginemos que nuestro Señor nos está preguntando a nosotros también, ¿Quién dice la gente que soy yo? Porque dependiendo de la respuesta que demos, pues vamos a poder nosotros vivir a plenitud también el mensaje que Jesús nos, que constantemente nos está recordando a lo largo del Evangelio. En ese caso, sigo con la lectura ahora, los discípulos de Jesús, estamos en el Evangelio según San Marcos, esto es el capítulo, por cierto, el capítulo 8, voy ahora a leer el versículo 28. Dice, ellos le respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Y ustedes, ¿Quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Mesías. Fíjense entonces lo importante hermanos, para cantar con la vida, que es tener estas preguntas siempre allí, en primera instancia, constantemente, para que nosotros nos hagamos la pregunta una y otra vez. Y ustedes, ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Nos pregunta Jesús todos los días. Veámoslo no solo como una simple expresión vocal de nuestra parte, sino de un testimonio de vida, de una coherencia de nuestros actos con lo que decimos que es Jesús. Veamos a esto, si nosotros decimos que Jesús es nuestro rey, entonces se nos debe notar que le servimos a él, y no que le servimos al mundo. Y hacemos el mundo, cualquier cosa, ustedes ya, pues, ustedes y yo podemos buscar en el mundo cualquier cantidad de cosas que, de alguna u otra manera, la podemos poner en primer lugar. Y hacerlas rey de nuestras vidas, llámese dinero, llámese placeres, etcétera, etcétera, etcétera de cosas, ¿sí? Porque hasta la misma internet, las mismas redes sociales, pueden pasar a ser ese elemento del cual nosotros día a día, ¿sí? Estamos atados y vivimos prácticamente para ellos, ¿no? Entonces, que se nos note si decimos, a la pregunta que nos hace Jesús a nosotros todos los días, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dices tú? Personalicémosle, póngale su nombre. Johan, ¿quién dices tú que soy yo? Jesús nos lo pregunta todos los días, y si la respuesta es, Señor, tú eres mi rey, ¿sí? Que se note que le sirvo a él. Si Jesús es nuestro guía, porque de pronto esa fue la respuesta que usted da, bueno, que seamos coherentes con nuestro actuar, porque que se note que lo estamos siguiendo a él, que es él que nos guía en nuestra vida. Si él es nuestro modelo, pues debemos copiar el modelo, tal cual. A imagen y semejanza suya nos creó, pues a imagen y semejanza suya debemos vivir. Preguntarnos todos los días en ese proceso que invitamos aquí en el programa de cantar con la vida, cantar ese cántico nuevo, ¿sí?, que el Señor nos pide una y otra vez, que es amarnos los unos a los otros, nos va a ayudar precisamente para poder encarrilar nuestra acción diariamente. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Preguntarnos nosotros, ¿qué haría Jesús ante un necesitado? ¿Seguiría de largo? ¿Sí? ¿Cómo rezaría Jesús? ¿Se distraería acaso? ¿Qué dedicación le pondría Jesús al trabajo, al estudio, al apostolado, a cada uno de esos proyectos importantes, buenos, en los que nosotros de pronto participamos, bien sea los que están en la pastoral familiar, esos proyectos valiosos que están allí, los que están en el catecismo, los que están en los grupos de música, aquellos otros proyectos que vivimos en el trabajo, que vivimos en el colegio, en la universidad, incluso en la comunidad, ¿sí? Hay cantidad de proyectos buenos. ¿Qué dedicación le ponemos a eso? ¿O solamente estamos ahí figurando? ¿Sí? Cuando nosotros vemos a Jesús ante esta pregunta, ¿no? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y nos ponemos a ver, oye, bueno, porque aquí cada quien puede ir abordando, ¿no?, esta pregunta y dar sus propias respuestas. Fíjense que Pedro fue radical y, por supuesto, creo que todos, absolutamente todos, estamos de acuerdo con la respuesta que él da. Tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías. Pero ustedes, al igual que yo, podemos ver en Jesús cualquier cantidad de cosas maravillosas y decir, bueno, Señor, tú eres el Mesías y sé que eres mi Salvador, eres mi Dios, eres mi Rey y por eso, o sea, desbordas amor, eres bondadoso infinitamente, eres servicial, amable, buen amigo, buen maestro, tolerante, paciente, humilde. Si usted agregue todo lo que desea, entonces nosotros debemos también imitarlo. Si la respuesta a esas preguntas van de la mano de todo esto que hemos dicho, pues debemos seguirlo, debemos servirlo, debemos obedecerlo, debemos hacer, en definitiva, su voluntad. Eso implica la respuesta a esta pregunta que constantemente nosotros tenemos que estar haciéndonos para poder cantar con la vida, como el Señor nos pide en la palabra. Vamos a escuchar música. Están disfrutando de un canto nuevo para el Señor a través de Radio Natividad. Solo con la voz, por fuerzas tendrás al fin que callar. Canta con la vida para no callar jamás. San Agustín www.fundamusica.org Fundación de Músicos Católicos y el número de contacto es 0412-667-9976. Ese es el número de contacto de la Fundación de Músicos Católicos y por supuesto del programa. Hoy en nuestra sección para afinarnos en el tono perfecto de Dios vamos a reflexionar en torno a este pensamiento de San Agustín que va por supuesto de la mano de este hilo conductor que semana a semana, programa tras programa pues dirige la producción general de un canto nuevo para el Señor. Ama y haz lo que quieras dice o dijo San Agustín Ama y haz lo que quieras Una muy buena forma de condensar, digámoslo así la acción, importante y lo que debe dirigir nuestra acción es una forma también muy clara para cada uno de afinar la vida saber que la afinación perfecta el tono perfecto que Dios quiere para cada uno de nosotros es que amemos que activemos ese verbo y lo pongamos en práctica todos los días que al final de la jornada evaluemos hoy amamos o no amamos nuestro actuar fue conducido desde el amor o no fue así porque de esa manera todas las acciones que hagamos a lo largo del día sea que cantemos para el Señor sea que hagamos una corrección fraterna sea que demos un consejo sea que soportemos con paciencia los defectos del prójimo que corrijamos nuestras propias debilidades porque de hecho también es importantísimo corregir nuestras debilidades y nuestras fallas con amor hay personas que se tratan muy mal a sí mismas para corregirse hay personas que incluso pueden llegar a golpearse a maltratarse verbalmente decirse cosas feas a sí mismos cuando cometen algún error o caen en alguna falla alguna debilidad y por supuesto conscientes de la situación pues arremeten contra sí mismos con palabras denigrantes en ese caso no se están amando y es trascendental que todo absolutamente todo lo que hagamos en nuestra vida todo lo hagamos partiendo del amor que todo esté conducido que tengamos la guía muy 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 presente muy clara del amar amar a Dios por sobre todas las cosas amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos entonces sería muy bueno para efectos de afinarnos como hacemos con todos los instrumentos musicales que antes de comenzar a tocar instrumentos de cuerda pues uno los afina que tomáramos entonces un tiempo como lo hace ese músico que afina su instrumento antes de comenzar a tocar que tomáramos un tiempo en la mañana para hablar con papá Dios y decirle bueno señor aquí estoy yo hoy nuevamente ante ti gracias señor por un día más de vida gracias por todas las cosas que me has dado señor y definitivamente quiero hoy pedirte que me conduzcas en la vida para amar como tú amas para que seas tú el que ame a través de mí y que me permita a mí también reconocer tu amor presente en el prójimo para amarme a mí mismo y para dar siempre siempre lo mejor basado en el amor hacer esas oraciones pidiéndole el auxilio al Espíritu Santo para que sea el amor quien conduzca a nuestra vida es algo fundamental en nuestra afinación diaria y constante para precisamente hacer lo que el señor quiere cantar ese cántico nuevo que no es otra cosa por cierto también lo decía San Agustín que amarnos los unos a los otros es ese mandamiento nuevo del amor a eso se refiere el cántico nuevo del que habla San Agustín él lo equipara con ese llamado a el mandamiento nuevo que Jesús nos da que es amarnos los unos a los otros amemos amemos y como dice San Agustín ama y haz lo que quieras están escuchando un canto nuevo para el señor a través de Radio Natividad 0412 66 799 76 una iglesia sin música es como un cuerpo sin alma San Juan Bosco están escuchando un canto nuevo para el señor a través de Radio Natividad 0412 66 7 99 76 vamos a nuestra sección de música litúrgica hablar hoy un poco sobre ciertos aspectos técnicos que son fundamentales también para todo músico católico el músico de papá dios debe estar preparado en distintas facetas no solamente saber que se debe cantar según el tiempo litúrgico también según las partes de la misa el cómo se debe interpretar tópicos que hemos de alguna manera abordado en el programa y por supuesto todavía falta por abordar porque es bastante amplio este tema pero dentro de las condiciones importantes que también debemos tener muy presentes está el aspecto técnico desde el plano del sonido desde la preparación instrumental en muchas ocasiones para muchas personas pues esto es bastante común para los hermanos músicos también algunos en sus parroquias saben que esta situación se da me estoy refiriendo precisamente a aquellas condiciones que no favorecen porque de pronto el sonido no es el idóneo o porque la configuración del sonido no está bien realizada también se da el caso de que encontremos que los músicos pues tienen quizás ya algunos cables que no están en las mejores condiciones instrumentos musicales que tienen también ciertos problemas porque quizás sus conectores están fallando entonces pues comienzan a generar ruidos una cantidad de detalles que nos obliga a nosotros a estar muy pendientes y por qué porque bueno hay que tener en cuenta que así como nos esforzamos para aprendernos una canción por supuesto investigar cuál es el repertorio para esta semana según el tiempo litúrgico ya lo comentábamos o la fiesta qué sé yo en fin pues también hay que pensar en estos otros elementos que pueden causar distracción en la asamblea y por supuesto en nosotros mismos es decir podemos nosotros ir con muy buena voluntad con un muy buen repertorio pero no se entendió absolutamente nada de lo que cantamos porque pues el cable del micrófono estaba dañado o porque sencillamente el micrófono ya pues cumplió su etapa de vida y hay que cambiarlo o de pronto sonaba tan fuerte la guitarra que nunca se escuchó lo que se cantaba porque la guitarra pues era más protagonista en este sentido que la letra recordemos que en la música litúrgica la letra la letra debe tener el protagonismo y la música solamente una función de acompañar la letra de sostener el canto eso si perdemos ese norte en el campo de la música litúrgica pues ya estamos cometiendo un grave error desde el plano de la interpretación musical porque de ser así pues pasaríamos nosotros a darle más valor a la música a la música que a la palabra y insisto en la música litúrgica tiene mayor valor es la palabra es la protagonista es lo primordial y la música es un acompañamiento de la palabra por eso a veces sucede que encontramos grandes a ver no lo harán en todas las parroquias quizás ustedes nunca lo han visto pero también estoy consciente que muchos sí lo pueden haber vivido aquellos momentos donde solamente hay música instrumental yo he estado en algunas liturgias donde no cantan absolutamente nada de ofertorio ni de comunión ni de nada o sea todo lo tocan sí póngale en el órgano estado presente en liturgia así o tocan un acompañamiento de guitarra y nadie canta entonces claro es como que bueno aquí falta algo imagínense ustedes el momento del santo y solamente hay una música ahí de fondo el momento del señor de impiedad y solo una música de fondo pues uno se queda como que ¿qué pasó aquí? es extraño sé que le debe estar sonando extraño a los que no han vivido una misa de esa forma yo no es que he estado en muchas de ese estilo pero que yo recuerde he estado como en dos bajo esas circunstancias y de verdad uno se siente raro porque uno dice bueno es algo así como que lo invitan a uno a comer y entonces bueno ven que te invito a un almuerzo y uno va así contento al almuerzo que lo invitaron a los que uno se sienta a la mesa en lugar de que es un almuerzo no sé sacan qué sé yo dominó y nos ponemos a jugar dominó y ya y no íbamos a almorzar o sea yo tengo hambre son las 12 del mediodía y por qué estamos jugando dominó o sea me dije no verdad uno se queda sin palabras así como me acabo de quedar yo ahorita bueno algo por el estilo sucede vamos a escuchar algo de música y hablamos un poquito más sobre estos preparativos importantísimos que tenemos que tener todos los músicos de papá dios muy presentes al momento de cantar en la liturgia 0412 667 9976 están escuchando un canto nuevo para el señor vos por fuerzas tendrás al fin que callar canta con la vida para no callar jamás san agustín 0412 667 9976 el número de contacto de el programa y de la fundación de músicos católicos la cual produce este programa un canto nuevo para el señor bueno venimos hablando en nuestra sección de música litúrgica de lo importante de también hacer una preparación técnica de nuestros instrumentos y de nuestros equipos es muy importante que las parroquias cuenten con una persona que maneje todo este tema del sonido algunas parroquias por cuestiones arquitectónicas son mucho más fáciles de tratar acústicamente y pues hacer todo el trabajo de sonorización allí es más bondadoso ya les digo en unas que en otras parroquias pero también se da la situación de que teniendo un buen equipo no hay quien lo controle entonces se presentan los feedback se presentan estos sonidos que de alguna u otra manera incluso molestan si interfieren con el desarrollo de toda la liturgia porque precisamente el tener un sonando ahí de fondo mientras alguien está hablando alguien está haciendo una lectura pues interrumpe totalmente la actividad y desvía la atención de los fieles allí entonces es necesario tener a alguien que también y lo digo incluso por si alguno está escuchando y quiere hacer un servicio a la parroquia sabe de sonido y nunca ha encontrado un apostolado en el cual participar les cuento que ese es un apostolado muy bonito y más de una parroquia lo está necesitando si alguno de los que está escuchando dice mira yo soy graduado en la parte de sonido y es más vivo de eso porque me la paso haciendo sonido y trabajando con ese campo y quiero hacer el apostolado en varias parroquias bueno vaya busquen empiecen por la suya si está ahí todo funcionando perfectamente bueno póngase en contacto pregúntenle al sacerdote padre ¿ustedes saben alguna parroquia donde necesiten a alguien que le ayude con el sonido? seguro le van a llover las parroquias que tienen necesidad de alguien que les asesore en ese campo a veces los equipos están funcionando mal por cuestiones de configuración no porque haya que cambiarlos este es otro grave problema que tenemos cuando estamos ahí en la parroquia entonces salen diversas personas de muy buena voluntad diciendo no yo creo que hay que cambiar los altavoces las cornetas como las queramos llamar y por eso es que suena así de mal entonces bueno algunas inglesias incluso han cambiado todos los altavoces vuelven ponen los altavoces nuevos y sigue el problema el asunto era cuestiones de configuración la altura del altavoz la dirección del altavoz las configuraciones internas ya de la consola de la ecualización los trabajos que se hacen precisamente para ecualizar lo que se conoce así técnicamente como ecualizar la sala ¿ok? cuando uno va a hacer un concierto en algún lugar como tal se utilizan micrófonos de medición de estos espacios para poder determinar cuáles son aquellas ondas frecuencias en particular que dan más problemas en ese espacio acústico y de alguna manera entonces luego con un proceso de ecualización suprimir un poco esas ondas sonoras de manera tal de que no estén allí constantemente presentando las molestias que ya hemos escuchado en muchas ocasiones que generan entonces ese es un apostolado muy bonito que usted podría asumir si alguien me está escuchando y tiene deseos de servir en su perroquia pero también vamos a hablar un poquito en el caso de los músicos hay muchas veces la situación que nosotros como músicos que no tenemos el instrumento en buenas condiciones ¿sí? que se nos dañó el conector hembra ¿no? que es donde entra el jack el plug ¿sí? del cable de guitarra pongamos ese caso y entonces estamos en media ya en el momento de comenzar la Eucaristía empieza aquel ruido ¿no? porque el cable pues precisamente está haciendo falso contacto bueno no nos cuesta nada ir porque eso es parte del servicio que tenemos que darle a papá Dios ¿sí? no es solamente un diezmo de tiempo que muchas personas decimos bueno yo le diezmo al señor mi tiempo con el ensayo con cantar en las 2, 3, 4 hay quien canta todas las misas de la semana sino que también es parte del diezmo decir bueno yo voy a disponer de tanto para ir y cambiar el conector y se va a alguna de estas casas especializadas que hay varias por cierto aquí en la ciudad donde ustedes pueden llegar y en cuestión de nada le cambian ese conector tener estos detalles también que si las cuerdas en buenas condiciones a veces sucede que la misma guitarra vamos a poner la misma cuestión pero ahora desde el plano ya más musical nosotros como músicos tenemos que tener las cuerdas en buenas condiciones y si sentimos que está trasteando la guitarra pues puede también ser necesario calibrar la guitarra cambiar la cuerda o ajustar la cejilla o la altura del puente X cosas bueno eso también se debe buscar tratar para evitar distracciones tengamos muy presentes que nos vamos a distraer nosotros en primera instancia porque no es cómodo estar cantando o estar tocando y saber que aquello empezó a ser un ruido terrible o sea no es cómodo o sea uno de una vez se desconecta un poco somos seres humanos y eso es así a mí me ha pasado yo creo que a todos los músicos nos ha pasado que hemos ido en algún momento a tocar algo y empiezan los ruidos y la cosa entonces uno de pronto está cantando con mucha devoción X canto pero empiezan aquella cantidad de ruidos y a uno la devoción se le desapareció porque uno lo que empieza a entrar es como unos nervios de saber que en algún momento va a sonar un ruido terrible en toda la la iglesia y bueno nada lo demás se lo imaginarán ustedes pero también hay que pensarlo en todos los que participamos como pueblo de Dios o sea también estamos propiciando la distracción de la asamblea que está pendiente ahora ya no de lo que están diciendo verdad por lo que se esté leyendo sino que están viendo acá donde están los músicos diciendo ay ahora que estarán inventando y de paso a veces pues algunos pueden creer que somos nosotros los que estamos jugando ahí con el equipo y no necesariamente siempre es así ya lo decíamos hace rato hay ciertas cosas que pueden deberse a nuestra omisión por no cambiar un conector por no cambiar unas cuerdas hacerle un trabajo de mantenimiento a la guitarra pero hay otras cosas que escapan de nuestras funciones como aquel asunto del sonido si ya el sonido está dañado porque alguien lo modificó cosa que pasa si llega la persona lo arregló lo dejó en perfecto estado y durante la semana alguien le dio por mover ay esta perillita tan bonita y la movió con un poquito que ya la mueva ya ha hecho a perder lo que haya configurado la persona que fue a hacer el favor por eso en algunas iglesias de hecho le ponen candado a la consola cosa que me parece bien en el sentido de que bueno si ya la arreglaron deje eso quietecito pero bueno pensemos en estos aspectos importantes si usted tiene una guitarra que está con problemas mándenla a arreglar si ya hay que cambiar cuerdas por favor cambie las cuerdas si usted sabe que el adaptador en el teclado le está dando fallas y no enciende bien cambie el adaptador si cambie el cable que el sonido es el del problema busquemos a algún amigo que nos haga el favor de chequear a ver si es que también había un cable dañado o alguna cosa mal conectada o alguna de estas perillitas que alguien movió sin querer queriendo bueno hermanos estamos finalizando el programa gracias por su audiencia los invitamos a acompañarnos en una próxima edición del programa un canto nuevo para el señor me despido mi nombre es Johan Parilli gracias muchas gracias por estar allí sigan en sintonía de Radio Natividad hasta pronto llegamos al final y queremos invitarlos a escuchar la próxima edición de su programa un canto nuevo para el señor que Dios todopoderoso pueda oír el canto y la música de sus corazones cada día hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!